de octubre de 2023, aproximadamente a la primera hora de la mañana, en el barrio La Amistad, calle Jamaica. Se trata de la denuncia que presenta la señora Francia Clarisa O'Hara Herrera por delito de homicidio en grado de tentativa, contra un menor de edad, el mismo que habría, en complicidad con cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, realizado disparos con armas de fuego. El hecho está en conocimiento de la Fuerza Especialista contra el crimen de Covija y se investiga por presunta tentativa de homicidio. Refiere la víctima, la señora Francia Clarisa O'Hara Herrera, en su denuncia contra los presuntos autores, que ahora 0-1 aproximadamente, su hijo menor de edad, se encontraba en el domicilio ubicado en el barrio La Amistad, la calle Jamaica, con unos amigos. No obstante, el menor salió a comprar a la tienda del mercado La Amistad, acompañado de una amiga, donde al retornar a la de esa tienda, observó cuatro sujetos de sexo masculino a bordo de motocicletas. Lo estaban persiguiendo, por lo que aceleró hasta llegar a su destino y al llegar a domicilio o morada, ingresa directamente a esconderse de los sujetos por temor a ser intervenido por los niños. Es así que los sujetos realizaron disparos con arma de fuego contra la humanidad de este menor, logrando solamente impactar en el muro del domicilio. Los cuatro sujetos vestían cascos y al momento de realizar los disparos, el menor indica que los sujetos en ningún momento se detuvieron. Todo fue de manera violenta y rápida. Es decir, el hecho se habría producido en un lugar exterior a la morada o domicilio.